hola qué tal una vez más bienvenido y bienvenido seas a este canal que te brinda noticias e información muy importante de una manera muy breve ya te traemos aquí la actualización sobre la lista de escuelas que están recibiendo en estos días la tarjeta del banco del bienestar recuerden que en cita si en su tarjeta del banco del bienestar no hay pagos y ya en unos cuantos días ya estarán ustedes recibiendo la cantidad de cinco mil quinientos veinte pesos pero sin esta tarjeta no podrán recibir este beneficio porque recuerden que ya no hay pagos en efectivo se acabaron las mesas de atención temporal así que ojo con ello en esta ocasión vamos a hablarte sobre la estrategia escuela por escuela alumnos de educación media superior preparó de preparatoria o bachillerato presten atención a lo siguiente como lo saben esto se maneja de acuerdo a una lista de estados aquí tenemos como lo podemos ver voy a acercarlo un poco para que puedan corroborar esto muchos de ustedes se preguntan cómo voy a saber si mi escuela va a recibir esta tarjeta del banco del bienestar en esa estrategia escuela por escuela ya les hemos venido compartiendo algunos de todos ustedes este tipo de vídeos sobre cómo poder consultar si la escuela en la cual la acude es tú ya va a obtener esta tarjeta del 22 al 28 de enero estas listas padres de familia tanto como estudiantes se actualizan cada sábado si para el domingo ya tiene que haber una lista nueva por si en todo caso se te llega a pasar la fecha es importante que tú estés muy pendiente de de los avisos o comunicados que den en tu institución porque yo me imagino que también les han de dar avisos si entonces si se te pasó a acudir por tu tarjeta tienes que acudir con la persona la cual recibió las tarjetas o con quien se dirigieron eso es un una sugerencia que yo te aporto por aquí tenemos los estados aguas calientes baja california baja california sur chapa ciudad de méxico covila durán guanajuato hidalgo jalisco entre otros bueno supongamos que quiero consultar la entrega de tarjetas del banco del bienestar en puebla pues obviamente vamos a darle clic aquí saludos cordiales a toda nuestra gente de puebla que nos siga en este canal y aquí vamos a consultar revisa la programación del 22 al 27 de enero las fechas pueden variar obviamente el comunicado es del 22 al 28 pero aquí estoy viendo que solamente es del 22 al 27 entonces las fechas pueden variar como voy a saber si mi escuela o mi institución va a recibir tarjeta bueno vamos a pasar a la parte inferior recuerden que aquí estamos en una página oficial del gobierno de méxico vemos este cuadro le vamos a dar clic en descargar y seguidamente nos va a abrir este documento en pdf y aquí estamos en este documento en pdf y tenemos el estado que bueno no lo van a lograr ver porque obviamente tienen que abrirlo en la computadora que sería más fácil o en una en su teléfono para descargar este documento aquí van a ver la localidad subsistema clave del centro de trabajo nombre de la escuela tipo de sede periodo de atención y el lugar de atención el ahora es de 10 a 12 del día por lo que van a más son dos horas así que mucho con eso sí aquí están todos los nombres de las escuelas que van a estar recibiendo sus tarjetas en el transcurso de esta fecha así que les pido amigos que realicen este ejemplo hay que estar muy pendientes de este listado tratamos de mantenerlos muy bien informados a todos ustedes los en el siguiente vídeo y hasta pronto